El fiscal general del estado se reunió con autoridades brasileñas en el marco de la investigación del caso Odebrecht. Desde hoy entra en vigencia la eliminación de las salvaguardias. Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más especies de aves. Y en lo internacional, Donald Trump mantiene en suspenso salida del acuerdo sobre clima de París. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. El fiscal general del estado, Carlos Baca Mancheno, se reunió este 31 de mayo en Brasilia con autoridades de la Procuraduría General de ese país que investigan la trama internacional de corrupción por parte de la empresa Odebrecht. Desde Brasilia, el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Baca Mancheno, en entrevista para la agencia Andes, indicó que la reunión que mantuvo este miércoles 31 de mayo con autoridades que investigan la trama local e internacional de corrupción montada por la constructora Odebrecht ha tenido resultados positivos. En este encuentro, la Procuraduría General de la República de Brasil y la Fiscalía General del Estado de Ecuador lograron establecer mecanismos expeditos y ágiles para la cooperación. Además, también acordamos con la Procuraduría de Brasil la presencia de un equipo de fiscales de Ecuador para que puedan recibir declaraciones y puedan realizar las primeras verificaciones de la información que vayamos a recibir. Esto se realizará aquí en el Brasil a través de una fuerza de tarea que ha establecido la Fiscalía de Ecuador que se trasladará al Brasil la próxima semana. Baca Mancheno además señaló que el compromiso de la Fiscalía es establecer responsabilidades a las personas que cometieron los actos de corrupción y llevarlas ante la justicia. Este mecanismo de cooperación expedito rápido con el Brasil nos va a permitir recabar prontamente la información y hacer que las personas que hayan cometido estos actos de corrupción sean llevados a la justicia y sean sancionados por los delitos que han cometido. El titular de la Fiscalía General del Estado considera que más allá de estos pactos bilaterales es menester revisar las estrategias de lucha contra la globalización del crimen que se agravó en las últimas décadas. Pero creo que además es importante que entendamos, por ejemplo, este caso de Odebrecht como lo que es. Es un crimen transnacional, es un crimen organizado transnacional. Y al ser un crimen organizado transnacional, lo primero que debe ocurrir para que no vuelvan a suceder hechos como estos es el compromiso de todos los países, primero de cooperar y segundo de entender esta problemática para mejorar sus propias legislaciones e incluso para poner en vigencia nuevas legislaciones que nos permitan a todos hacer una lucha coordinada en contra de la corrupción. El fiscal ecuatoriano explicó que Brasil solicitó a través de una carta dirigida a las fiscalías de varios países que sea garantizado el sigilo de los datos para evitar filtraciones que favorezcan a los inculpados. Es importante tener presente que esta información que se nos entregará en forma integral, íntegra a Ecuador debe tener un tratamiento que garantice que no se oculte información, que no fuguen potenciales responsables de los hechos criminales, que no se produzca una obstrucción a la investigación, es decir, este sentido de la reserva que ha pedido el fiscal, el procurador general Janot, al Tribunal Supremo Federal de Brasil, y este marco de reserva que también prevé la ley ecuatoriana en la indagación, es lo que garantiza precisamente la efectividad de la acción de la fiscalía y la efectividad de la investigación para llevarla a los jueces. Según lo detalla la agencia de noticias Andes, en virtud de este entendimiento, los fiscales ecuatorianos podrán acceder a las delaciones premiadas de más de 70 ejecutivos arrepentidos de la constructora y hasta de sus propietarios, Emilio y Marcelo Odebrecht, este último preso desde hace dos años tras ser condenado por su responsabilidad en los actos de corrupción que se diseminó por América Latina. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en la entrega de créditos productivos por parte de Ban Ecuador a comerciantes en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy, en este acto simbólico, entregamos créditos, un crédito de más de 460 mil dólares para una empresa que va a elaborar fertilizantes y abonos. Y hemos entregado también simbólicamente créditos para una pequeña comerciante, para doña Araceli, se encuentra aquí, Araceli, de 3 mil dólares, que tiene una pequeña despensa. Esto nos demuestra que esta política de fomentar prosperidad mediante producción y empleo es una política transversal para todos los emprendedores o los que decidan emprender. Y este 1 de junio se celebra el Día del Niño. En este marco, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Allí recordó que el compromiso de su gobierno con este importante grupo de la sociedad radica en derechos, bienestar y futuro desde la concepción. De hecho, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Moreno es la misión Toda una Vida, dentro del cual la misión Ternura contempla un programa enfocado en los niños desde su concepción. Este programa plantea la atención integral para los niños en sus primeros mil días de vida con atención en salud, estimulación temprana y cuidados en centros infantiles. Arrancó formalmente el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en la Comisión de Justicia. El texto fue propuesto por el expresidente de la República, Rafael Correa, e incluye temas como la coparentabilidad y revisiones a la Premio por Alimentos. Luego de la lectura total del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, Salim Zaidán en representación del colectivo de padres expuso sus criterios, uno de ellos sobre la coparentalidad. Creo que la mejor manera es establecer la obligación de los padres separados o divorciados de que presenten planes de coparentalidad. Y es la forma como los padres se comprometen a asumir ciertas obligaciones de crianza y manutención y le involucran al otro en sus responsabilidades en cuanto a esos dos ámbitos. Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, coincide y cree que es hora de preocuparse por el bienestar de los menores. Los hijos deben vivir en un estado de armonía con papá y mamá. Que la responsabilidad de un padre o de un alimentante no es solamente ser el proveedor económico, sino también de auxiliarlo, criarlo. Ligado a la coparentalidad está la tabla de pensiones de alimentos. Salim Zaidán presentó cifras del Consejo de la Judicatura que revelarían que 770 mil niños y niñas reciben una pensión de alimentos. En total son 500 millones de dólares y apenas 800 padres no cancelan su deuda, dijo. Los titulares de los derechos son nuestros niños. Los obligados principales somos los progenitores, padre y madre. Podemos mejorar, pero evidentemente esa reforma debe garantizar que los derechos de los niños sean considerados por todos ustedes de manera prioritaria. El proyecto de reformas también busca la corresponsabilidad en cuanto a la manutención del menor, así lo señala Marcela Guiñaga. Hay un planteamiento también establecido en la reforma de que aquel que pasa la pensión de alimentos en cualquier momento puede solicitarle al juez que se haga rendición del uso de estos dineros. Dice que los parámetros de eficacia de la tabla de alimentos serán los ingresos de ambos progenitores. Dentro de la iniciativa, además, se propone revisar el apremio por pensión de alimentos. El texto aún está en debate. Cambiamos de tema. Integrantes de la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa entregaron la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural al Ministerio de Educación. La Red de Maestros presentó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural al Ministro de Educación, Fander Falconi, la cual contiene tres transitorias y 25 artículos. Wilmer Santacruz, coordinador de la Red, destacó que el gremio es uno de los más fuertes del país y recalcó el compromiso de los maestros ecuatorianos con la calidad educativa. Dice la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema educativo del país. Uno de los aspectos a reformar sería la asignación de recursos, la cual representaría que el 6% del Producto Interno Bruto sea destinado para educación, porcentaje que lo establece la Constitución. A este se suma la reforma del artículo 76 de la ley para que exista capacitación, profesionalización y maestrías gratuitas a través de la Universidad Nacional de Educación. Los maestros forman parte importante en esta reforma, su capacitación y nivel de ingresos económicos ha sido una de las mayores preocupaciones. Aplaudimos que ya para ingresar a la carrera docente, la maestra y el maestro perciban un ingreso de 817 dólares. Y aplaudimos eso. Pero también nos pusimos a pensar, ¿qué pasa con el resto de maestros que ya trabajan 10, 15, 20, 25, 30 o más de 30 años que en la mayoría de casos están persiguiendo lo mismo que los estudiantes? Para los maestros, esta apertura por parte de las autoridades es muestra de que existe una agenda de trabajo conjunto. Este trabajo tuvo dos momentos del día de hoy, un trabajo fructífero gracias a la zona número 3, estuvo presente los 19 distritos, estuvimos presentes, no solo de nuestra zona, sino a nivel del país. Qué gran alegría fuimos recibidos en la Casa de la Democracia, que es la Asamblea Nacional, y pudimos dialogar de manera directa, de manera tan fluida con el presidente de la Asamblea, con el compañero Augusto Espinosa, ex ministro de Educación, y hoy en la Casa de los Maestros, en el Ministerio de Educación. Por su parte, Fander Falconi, ministro de Educación, manifestó su apoyo a los maestros del país y reiteró el objetivo del gobierno de llevar a la educación ecuatoriana al más alto nivel en la región. La educación no es una mercancía, no es una mercancía. Esto quiere decir que no es un valor de cambio, no es algo, no es una moneda que se la tranza, se la compra, se la vende, se la negocia, ahora más, ahora menos. La educación es un derecho del pueblo ecuatoriano, y como tal hay que entenderle. La propuesta también fue presentada en la Asamblea Nacional a la Comisión de Educación, cuyo titular es Augusto Espinosa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una primera pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar, les contaremos sobre la eliminación de las salvaguardias que dejarán de estar vigentes a partir de hoy. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. El chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purua. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los puruaes vestíamos ropa de imbabura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganancia. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram, estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estamos, pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al Internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin Internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que una de las primeras acciones del nuevo ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, fue la eliminación de las salvaguardias que, de acuerdo con el cronograma establecido, dejarán de estar vigentes a partir de hoy. Desde este primero de junio en Ecuador, rige la eliminación de las salvaguardias, tras haberse cumplido el cronograma de desmantelamiento de esta medida, adoptada en 2015, que buscaba regular las importaciones y equilibrar la balanza comercial. Esta medida representa que 2.152 subpartidas ya no pagarán sobre tasas arancelarias. En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior notificó al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre este proceso que se ha llevado de manera progresiva y que ahora debe finalizar. En abril, la sobretasa del 15% se redujo al 10%, mientras que en mayo se ubicó en el 5%, en tanto que la del 35% se redujo al 23% y al 11,7% respectivamente. Ambas sobretasas llegarán al 0% desde este primero de junio. Productos como carnes y embutidos, lácteos, frutas y legumbres, dulces y galletería, videoconsolas, artículos deportivos, muebles, embarcaciones, vehículos y sus accesorios, entre otros, que no contarán con dichos aranceles. Según proyecciones del Banco Central del Ecuador, el país registrará un crecimiento económico del 1,4% para el año 2017, evidenciando que las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno Nacional disminuyeron los efectos de la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y los estragos del terremoto del año pasado. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador participó de la 29ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos. Aquí dio a conocer su postura sobre la situación en Venezuela. Durante la 29ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para analizar la situación de Venezuela, Ecuador manifestó que los conflictos de este país deben ser resueltos por los venezolanos, sin injerencias externas y que la única salida para los problemas es una solución política, basada en el diálogo, enmarcada en su constitución y normativa interna. En esta reunión, aunque no contó con la presencia mayoritaria de cancilleres, Ecuador reiteró que la convocatoria se realizó sin el apoyo de los 34 Estados miembros y, sobre todo, sin el consentimiento de la República de Venezuela. El país además resaltó la necesidad de retomar el camino trazado por la comisión promovida por UNASUR, con el fin de encontrar una solución, y recordó la importancia de la participación de una misión de expresidentes de varias naciones que han trabajado en Venezuela para generar las condiciones para el diálogo. Ecuador lamentó el rechazo al diálogo por parte de la oposición política de Venezuela y condenó de manera enfática todos los episodios de violencia. Finalmente, el Ecuador propuso retomar estas iniciativas, sin imposiciones ni condicionamientos, ofreciéndose como facilitador de soluciones planteadas por los propios venezolanos. Y Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más especies de aves observadas en el Global Big Day. Así, nuestro país se posiciona como uno de los mejores lugares para la observación de sus bellezas naturales. 1,259 especies de aves han sido observadas y registradas en Ecuador en el marco del Global Big Day desarrollado el pasado 13 de mayo. Así lo informó el Ministerio de Turismo mediante un comunicado. De esta manera, el país se ubica en el tercer lugar a escala mundial con mayor diversidad de aves en el mundo. La página oficial de IVERT registró un récord de observación de aves a escala mundial de 6,564 especies en 151 países en las que se emitieron 50,000 listas de comprobación y 18,800 aves. Según datos del Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos, existe en el país un total de 1,681 especies de aves. La diversidad de pisos climáticos y las condiciones que el Ecuador ofrece a los turistas como bosques nublados, páramos, valles, selvas tropicales en distancias cortas, lo ubican en un lugar preferido para el aviturismo. Cada año en Ecuador se desarrolla el conteo navideño de aves en el mes de diciembre, el que convoca a centenares de pajareros para observar y registrar las especies vistas en cada espacio recorrido. Esta actividad coordina acciones del sector público y privado con el objetivo de preservar la biodiversidad del país. La cartera de Estado indica que impulsar el aviturismo en el país es parte de las estrategias para posicionar a Ecuador como un destino verde líder del mundo, que muestra un compromiso con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad del país, acciones que le han otorgado reconocimientos como los World Travel Awards, catalogados como los premios Oscar del turismo por cuatro años consecutivos. Ecuador ofrece al mundo un país diverso que muestra la belleza de la naturaleza en un solo lugar, convirtiéndolo en uno de los mejores países para la observación de aves y el disfrute de recorridos por paisajes únicos que hacen de este país una experiencia enriquecedora. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París. Inicio de Espacio Promocional Para visitar las montañas, los danos en el Ecuador, la ventaja que tenemos frente a otros destinos es que se puede visitar todo el año, toda la temporada de montaña puede resumirse desde enero hasta diciembre. Sin embargo, existen fechas específicas donde es mucho más aconsejable y el clima es mucho más amigable para poder visitarlas. Estos son los meses de junio, de julio y de agosto y tenemos los meses de diciembre y de enero. Son los meses donde existe mayor cantidad de sol, menos nubosidad y un clima más agradable para poder visitarlos. En el Antizana tenemos dos sitios puntuales. Tenemos la montaña en sí y tenemos la laguna de la Mica. Existen, por ejemplo, senderos de media montaña que recorren alrededor o a lo largo de la laguna de la Mica que ofrece vistas espectaculares tanto de la laguna de la Mica como el paramondino y en días más despejados desde el Antizana y desde ahí también se puede ver desde la parte alta incluso a otros volcanes cercanos como el Cotopaxi. En la media montaña nosotros hablamos de un promedio de los 3.000 metros hasta los 4.000, 4.200 metros aproximadamente. Sobre los 4.200 metros, 4.500 metros ya estamos hablando de alta montaña. Es donde las condiciones tanto de clima, la temperatura desciende mucho, el viento es mucho más fuerte y sobre todo sobre los 5.000 metros de altura ya empiezan los glaciares. Es donde ya necesitamos equipo técnico más especializado. Puede ser media montaña fácilmente o alta montaña y en cualquiera de las dos se puede disfrutar de forma increíble. Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Luego de que varios medios estadounidenses anunciaron que el presidente Donald Trump retiraría a Estados Unidos del acuerdo de París sobre el cambio climático, el mandatario se limitó a expresar en Twitter que dará a conocer su decisión en los próximos días. El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el miércoles en Twitter que en los próximos días dará a conocer si su país permanecerá en el acuerdo de París sobre el cambio climático. El pacto busca limitar el ascenso de la temperatura mundial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Él cree que estamos pagando más de lo que nos corresponde al apoyar las acciones de los países en desarrollo en cambio climático. Habla de lo injusto que es para Estados Unidos y que estamos lidiando con más de lo que nos toca. Eso no es cierto, pero creo que esa idea está muy arraigada en su mente. Incluso el sector empresarial se ha pronunciado a favor de que Estados Unidos permanezca en el histórico acuerdo, firmado por más de 190 países. En su mente, hacer algo sobre el cambio climático es malo para los negocios. Cuando escuchas a los empresarios estadounidenses e internacionales, ellos dicen justo lo contrario. Dicen que el cambio climático está teniendo un verdadero impacto en sus modelos de negocios y cadenas de suministro. Y también creen que pueden ganar dinero al ayudar a resolver la crisis climática. Trump, un confeso escéptico del cambio climático, ha denunciado que los objetivos del acuerdo de París son inalcanzables y durante su campaña electoral prometió poner fin a lo que llamó la guerra contra el carbón. Por su parte, China y Alemania mostraron su compromiso con el acuerdo de París para limitar el calentamiento global. China y Alemania defendieron el jueves el acuerdo de París para limitar el calentamiento global ante la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump retire a su país del pacto. China seguirá implementando las promesas que hizo durante el acuerdo de París para avanzar paso a paso hacia la meta de 2030. Pero por supuesto, también esperamos hacer esto en cooperación con otros. Pekín fue junto a la administración de Barack Obama uno de los principales artífices del histórico acuerdo en el que 196 países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Me gustaría decir que estoy alegre de que China respete sus compromisos sobre el acuerdo climático. Aunque no pronunciaron su nombre, ambos dirigentes hicieron claras alusiones a la postura de Trump. una retirada estadounidense tendría graves consecuencias para el acuerdo a 18 meses de su firma ya que Estados Unidos es junto a China el principal emisor de gases de efecto invernadero. En otro tema, la Policía Antinarcóticos de Colombia ofrece una millonaria recompensa por información de los cabecillas del cartel del Golfo. Ellos son algunos de los delincuentes más buscados de Colombia. Son integrantes del Clan del Golfo, un grupo que se dedica al narcotráfico. La Policía Antinarcóticos está decidida a atraparlos y para ello distribuye en Urabá al noroeste colombiano panfletos en los que ofrece recompensa por información sobre los líderes de la organización delictiva. Para quien suministre información que conlleve a la captura de los responsables de los ataques a la fuerza pública colombiana a la ubicación de cultivos laboratorios galetas de armas y explosivos así como de pacientes. Para llegar a toda la comunidad los panfletos no solo se distribuyen por aire sino que se entregan en la mano de los pobladores de la zona para localizar a los criminales. Que ustedes nos colaboren los colombianos un feliz día que les vaya muy bien. Amigos, amigas de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Me despido sin antes desearles a todos los niños de mi país que tengan un excelente día. Mi nombre Luis Andrade que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!